Hola, soy Moses Medina, gerente de ventas aquí en la agencia Tri-State Ford. Estamos celebrando con Ford un evento de modelos para el fin del año, donde habrá gran descuentos de parte de la agencia y incentivos compartidos con la Ford en nuestra gran selección. Por ejemplo, puedes comprar una 2010 Ford F-150 por solamente $236 mensual con mínimo de enganche. Aquí en Tri-State Ford tenemos un equipo de vendedores latinos para mejor servir la comunidad latina. Vengan a visitarnos y les prometo el servicio profesional que se merecen aquí en el Tri-State Ford. Gracias por ver el video.